¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buen día a todos. Nosotros también queremos saludar a nuestro excelente equipo de producción en esta semana que la remamos. Hay equipo de recursos humanos que hacen magia. Encabezados por Silvina Rossi. Vicky, sí, ¿qué más? Ignacio Vaz, María Eugenia Díaz Cornejo. Eugenio. Tomi Urrutia. Sí, Urrutia. Urrutia. Tomi Urrutia. Javier Rosato, Javi Basso. Están haciendo un trabajo enorme. Ustedes ven nuestra transmisión en forma normal, pero sí y solo sí, gracias a todo el equipo técnico. A todo el equipo técnico. Gracias a la producción y realmente estamos muy orgullosos de ser todo noticias. Y en la redacción también, obviamente, Martín Pietrusca, Juan Manuel Meirinho, también Ezequiel Zanitz, Ricardo Ravanelli, y todos que están detrás de este gran gigante que es TN24 Hora de Noticias, con muchos recursos humanos y profesionales. Vamos a saludar a las estrellas. Adrián Ventura, hola. Hola, estrella. ¿Cómo te va a estar? No, para nada. Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? Vamos a hablar de la reunión de hoy, la reunión no, el encuentro, la coincidencia en un escenario entre Alberto y Cristina. Bueno, buen día, señor Babur. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quién más? Bueno, Day y Ale, ¿cómo andan, chicas? Muy bien. Hoy es viernes, les quiero contar. Hoy con todo, chicas. Sí, claro, hoy con todo. Y hablando de con todo, ¿quién presentamos? Mis amigos, Matías, Bertolotti y Cuchi. Ellos siempre. Por supuesto. ¿Cómo van? ¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien. Bueno, vamos a tener el servicio. Sí, está en un cumple, pero bueno. Está bien, está bien. Vamos a tener el servicio meteorológico nacional pronóstico y toda la música para distendernos. Arrancamos con los principales temas y qué es lo que vamos a desarrollar. Va a aumentar el boleto de colectivos. ¿Cuánto? Un 40%. Entonces, ¿cuánto te costaría? Esto en capital.